vamos a ver qué trae este pack de barbero multifunción con muchísimos accesorios y sobre todo algo que está muy chulo que es una base para tenerlo todo a mano siempre en el aseo y así vamos darle utilidad en cualquier momento lo veo algo muy muy práctico es muy sencillo se saca y la parte principal lo que sería la máquina en sí la dejaríamos aquí colocada y todos los accesorios vale los vamos colocando en él en este pequeño atril la verdad es que es muy práctico lo veo lo que es el barbero es muy manejable muy ergonómico se coge muy bien tiene una parte antideslizante para que no se te resbale y así poderte arreglar la barba con muchísima más facilidad y la potencia genial perfecta tenemos aquí abajo unos indicadores led vale que nos van a decir cómo va la batería la carga de acuerdo la potencia muy muy bien la fabricación materiales muy buenos acabados y todo muy correcto en cuanto a los accesorios aquí tenemos uno que lo veo muy interesante que es pues para los pelillos de la nariz los que se tengan en la oreja este de aquí sería para adaptar lo que es la el corte el tipo de corte que queramos hacer en la barba y después también tenemos aquí el rasurador vale un rasurador para la barba si queremos dejar una barba muy cortita pues también después el cepillo para limpiar el líquido para engrasar nuestra máquina el cargador algo chulo vale el pene para arreglar la barba y después para recortar los pelillos que se nos escapen pues unas tijeras así que nada con este kit de barbero lo tenemos absolutamente todo lo que necesitamos y siempre con el atril muy muy a la mano así que nada un producto muy bien fabricado de una marca que todos la conocemos su fesa con buenos acabados y nada hasta aquí la revisión de este producto